Vais a ganar, allí, de Chavis. Venga, hasta luego. O sea, Granero está ahí abajo. Granero está saliendo. Muy bien, ok. ¿Pero te hace ganar allí o no? ¿Es ese, Pedro? Sí, sí. Pague. Pedro, ¿qué es lo que está? Oye. ¿Dónde está el coche? Pesado. Estoy muy pesado, chavis. Estoy muy pesado. ¿El coche? ¿Qué coño hay aquí? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Granero. Hola, ¿qué tal? ¿El Q5? ¿El Q5? Sí, sí. ¿Dónde está el coche? Sí, sí. ¿Bien? ¿De nada? ¿De nada? A ver. Gracias, por ver. Gracias.